...nos están ganando la partida, porque a estos niños, cuando son grandes, les están dando oportunidades. Entonces nosotros, los grandes, los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, los que tenemos niños, todos ustedes son nuestros niños, hay que defenderlos. Estas pelotas puestas alrededor de los niños hacen que los maldados no entren, hacen que las drogas no entren, hacen que el alcohol no entre, que los secuestros, que las violencias, que todas las cosas malas le pasan en todos los estados de la República. Gracias a Dios, en mi marrano todavía no pasa eso. Las pelotas le defienden. Cada niño con una pelota va a ser un niño salvado, un niño que va a tener oportunidad, que va a estudiar, que va a hacer deporte, y que le va a decir no a todas esas madres que nos están invadiendo. Entonces, ustedes tienen la palabra. Muchísimas gracias por ejercerla y por darle perdón a todos estos niños. Gracias. 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 Muchas gracias.